Pero ahora vamos a hablar de transporte y vaya si es importante, quizás muchos de ustedes que nos están escuchando, nos están escuchando justamente desde el transporte público. Nos visita el Ministro de Transporte, Diego Giuliano. Gracias por venir, Diego. Gracias Alejandro por la invitación a todo el equipo. Ahí está, más cerca del micrófono, háblale ahí, al ladito. Nos acabamos de conocer con el Ministro de Transporte, a quien yo había visto de lejos en algún evento, pero que tiene la gentileza de visitarnos. Viene además de un acto donde estaban, por lo que me chimentaron, Sergio Massa, Daniel Scioli y el presidente también, ¿estaba? El presidente no, estaba Daniel Scioli, estaba Matías Lamens y Sergio Massa, por supuesto, el Ministro de Economía y el presidente Aerolíneas conmigo. Ah, ok, claro, porque lanzaban la temporada turística. Temporada de invierno 2023. ¿Y ya están amigos Scioli y Massa que no se podían ver hasta ayer, se dieron un abrazo y ya hablan de los besos en los actos? Mire, son las cuestiones de la vida política. Creo que la relación, desde el punto de vista institucional, siempre fue muy buena. Acá estamos trabajando la unidad. Y la unidad tiene, por supuesto, matices, pero también tiene un rumbo. Creo que Massa logró darle unidad al rumbo, al rumbo hacia donde queremos ir y hacia donde vamos. Y creo que, en este caso, Daniel Scioli se complementó muy bien con esta posición. Y esto fue lo que fue el resultado de mucho tiempo, de elaboración artesanal de esa unidad, que también tuvo que ver con la responsabilidad de ejercer el gobierno. Es una unidad que, bueno, a algunos les duele más que a otros. Pero, ¿no lo viste algo incómodo a Massa el otro día con Cristina en el aeroparque cuando trajeron el avión ese de los vuelos de la muerte? Y ella, bueno, parecía enrostrarle varias cosas. Yo no creo que pase por ahí. Ustedes dirán, bueno, vos sos ministro de transporte, tenés que decir... Yo, de verdad, creo que no es así. Creo que hay un claro análisis de que el país tiene hoy explícitos los proyectos. Cosa que es bastante nueva. Vos fijate que, después de 40 años de democracia, los proyectos del país están sobre la mesa. Hubo una vez que un candidato que después fue presidente decía, no, yo no voy a decir lo que voy a hacer porque si digo lo que voy a hacer... Bueno, ahora eso terminó. Acá cada uno dice lo que va a hacer. Los rumbos están bien definidos. Hay un sector que plantea que va a ser más rápido lo que hizo entre el 19 y el... Sí, entre el 15 y el 19. Hay otro sector que se ha fundado en un concepto de libertad, a mi criterio, un tanto viejo. Sí, es una libertad del siglo XVIII, porque la libertad se conjuga hoy con igualdad, con solidaridad. Bueno, y esos proyectos están claros. Hablan algunos de eliminar al otro, de exterminar al otro, de pasarlo por encima. Entonces, frente a esa situación, lo más importante que podíamos hacer nosotros, como frente de todos, hoy unión por la patria, es unión por la patria. Ahora, seguramente mi compañera te va a llevar de vuelta a la rosca, pero a mí me interesa ir al transporte porque, nada, tenemos muchos mensajes en general sobre este tema, y además es un aspecto de los más sensibles para la vida cotidiana. Uno viaja mal y ya se le cagó el día un poco. Y a mucha gente le está pasando eso. Primero, ¿qué pasó que tardaron tanto en arreglar el tren para que llegue hasta la estación Retiro? El Mitre, me refiero, que estuvo a toda zona norte durante un montón de tiempo transbordando en Belgrano o teniendo que organizarse para viajar distinto. Mirá, Ale, esa obra fue un acto de coraje, de verdad. Eso fue Mario Meonis, que planteó que había que hacerla. Y la verdad que todos vimos los efectos colaterales de hacerla, porque es la parrilla central de Retiro, porque hacía 100 años que no la tocaban, tiene más de 100 años la parrilla central, había que modernizarla, había que reformularla. La parrilla es las vías, las cruces de vías. Es eso, es eso. Es la llegada a Retiro con todos los cruces, con todos los intercambios ferroviarios. Y eso hicieron nuevo. Se hizo nuevo completamente. Estamos ya en un 60% de la obra, pero ya hoy los trenes ingresan a Retiro. Falta otra parte. Una obra de altísimo costo, pero de enorme inversión. Porque gana minutos el pasajero, que es lo que vos decías. El pasajero necesita, la pasajera necesita tiempo. Hay que recuperar el tiempo de su proyecto personal, de alguna manera. Yo me lo pongo siempre de ese lado. Sí, claro. Por lo mismo, te pregunto por el reloj de las estaciones y la aplicación. Falla mucho. ¿Están invirtiendo en eso o lo han desfinanciado? No, mira, en tecnología se ha trabajado muchísimo, en trenes argentinos. Digo, en esa área del transporte. Se ha trabajado muchísimo. Tenemos todo lo que es el programa de trenes seguros, la interconexión. Siempre uno quiere un poco más. Siempre uno quiere un poco más en los servicios de transporte público. Porque, como digo, te toca todo el tiempo. O toca al trabajador, al que necesita hacerlo porque busca trabajo. Toca al estudiante. Tiene un profundo sentido social el transporte. Pero digo, hay una cantidad de inversiones hechas en ferrocarriles que yo te diría es inédita. Es inédita porque no solo hemos actualizado, modernizado, aplicado tecnología al AMBA, que tiene ocho trenes metropolitanos históricos, sino que también hemos espejado esos ocho trenes metropolitanos en ocho trenes regionales en el interior del país, empezando por Salta. Hicimos el tren del Gran Salta. Después el tren de las Sierras en Córdoba, un tren turístico, pero que mucha gente utiliza. El Metropolitano de Córdoba, el Rosario Cañada de Gómez de Rosario. Estos son trenes que no estaban desde el año 76, 77. Hemos recuperado... Me tocó a mí ir a cada una de esas inauguraciones. El tren de Neuquén, el tren de las Sierras. Perdón, el tren del Valle, que fue un tren también que une Neuquén con Plotier. Es decir, trenes que... ¿Esos andan a velocidad normal, a la velocidad de nuestros trenes de AMBA? Esos andan a la velocidad que, de acuerdo al sistema, de acuerdo a la obra que estamos haciendo. En algunos estamos haciendo obra mientras el tren funciona. Pregunto porque, por ejemplo, los que se están rehabilitando, los turísticos, el que va a Mendoza o el que va a Mar del Plata, a mi juicio andan demasiado lento. ¿Por qué es eso? El de Mar del Plata te diría que está en un tiempo bastante razonable en base a lo que significa ir a Mar del Plata en temporada. Es decir, tardamos más o menos parecido. ¿Que el Bondi? Más o menos parecido en función de lo que significa descomprimir la Ruta 2, que es lo que el tren hace, ¿no? Sí, está buenísimo que descomprima, pero ¿por qué tarda tanto más? Te diría... Yo escuché incluso... Estaba tardando, no sé. Yo no me lo tomé nunca, ¿eh? Ese tren debe estar en 6 horas aproximadamente. Pero el tren que va a Mendoza, que vos contás, la verdad que es un tren que, si uno escucha algunos referentes, sí, tarda mucho el tren a Mendoza, es cierto, pero lo recuperamos después del año 77. Y la verdad que algunos pretenden el tren bala cuando no han invertido un peso en trenes. Y esto es lo que pasa con algunos, y lo digo con todo respeto, pero tengo que decirlo, con algunos dirigentes que se han quejado públicamente del tiempo del tren a Mendoza, pero que cuando ellos fueron gobierno, la verdad que no pusieron un peso en eso. Entonces es muy difícil decir, bueno, quiero un tren bala y lograrlo cuando no hiciste nada. Y en materia ferroviaria, yo creo que eso lo sabemos todos, no puede haber un electrocardiograma de inversiones. Las inversiones ferroviarias en la Argentina empezaron fuerte en el año 2004, había 10 millones de dólares de inversiones anuales. Cristina lo llevó a 1.200 millones de dólares anuales de inversión. En el primer año de Macri se sostuvo y después se desmoronó. Y volver a recuperar esa curva ascendente, la verdad que para el presupuesto argentino es muy fuerte, es muy importante. Por eso estamos con los contratos chinos, con el financiamiento internacional. Entonces, cuando uno recupera un servicio ferroviario, solo podemos mejorar lo que existe. Y hemos mejorado el tren a Rosario, por ejemplo, que además es la ciudad en donde yo vivo y he vivido siempre. ¿Qué pasa con ese tren? Ese tren tenía 8 horas 20 cuando llegamos al gobierno. 8 horas 20 de duración. ¿Y ahora? Y hoy estamos en 6 horas 20. Bueno, es un montón. Entre eso estoy en el auto. Así es. Depende. Depende. Si te vas esta tarde, vas a estar en un poco más de tiempo. Claro, es cierto. A Rosario. Pero también te digo esto. Tenemos un Expreso semanal que tarda 5 horas, sin paradas intermedias. Vamos mejorando lo que existe. Eso es una cuestión de máquinas. Yo recuerdo, yo estuve en la inauguración, hice todo el recorrido de Buenos Aires Posadas, en 2004 cuando se reabrió, el que era el gran capitán. El gran capitán. Pero claro, y estuve 30 horas para llegar de Buenos Aires a Posadas, pero el problema más allá de las máquinas eran las trochas, las vías, que estaban viejísimas. ¿Hay que trabajar mucho más también en eso para poder adquirir más velocidad? Sin duda. Sin duda que hay que seguir invirtiendo en infraestructura. Y es cierto lo que vos planteás. Es un tema no solamente del material rodante, sino también de la inversión que hay sobre las vías. Y la verdad que ese abandono de las vías, te cuento un detalle. Cuando hicimos el tren de las sierras, me contaban los trabajadores ferroviarios, tuvieron que desmontar, pero no desmontar las vías, quitarlas, sacar los árboles que habían crecido en las vías. Y parece una exageración, pero no es así. No, claro, es un montón, obvio. Hay que desmalesar, desmontar las vías en la Argentina. Che, lo vamos a tener unos 5 o 10 minutitos más al Ministro de Transporte, así que si quieren mandar alguna consulta... Acá hay preguntas. Bueno, si quieren mandar, pueden mandarlas a las redes sociales o también por audio al 155-379-8990. ¿Vos qué tenés, Wally? Laura dice, por favor pregunten por el ferrocarril San Martín. Es imposible viajar desde José. ¿Se pasa a retiro porque no cumple horarios y suspende formaciones permanentemente? El ferrocarril San Martín, que está gestionado por SOFSE, es un ferrocarril que está siendo mejorado permanentemente. Yo sé que no es a lo mejor el viaje que soñás, pero también sé que si no le invertimos, si no le agregamos todos los días, si no seguimos con un proyecto de modernización ferroviaria, la verdad que es muy difícil hacer todo al mismo tiempo. ¿Sigue teniendo estaciones en donde no para? Paternal se reabrió y chacaritan, pero no sé, porque tenía un tiempo en donde seguía de largo. Te lo contesto rápidamente. Ministro, hay una queja permanente o de mucha gente que tiene que ver con el tren que va a Mar del Plata, que cuando se quieren sacar boletos, nunca se consiguen boletos para ir a Mar del Plata, a veces también para Rosario, pero sobre todo para Mar del Plata. ¿Qué pasa ahí cuando se quiere sacar de manera anticipada y no se consiguen igual? Gaby, fíjate lo de Mar del Plata. Tenemos ahora cuatro servicios diarios en vacaciones de invierno y cinco servicios diarios desde los viernes a los domingos. Es decir, hemos aumentado enormemente la frecuencia a Mar del Plata, hemos hecho la conexión de Guido hacia Pinamar, y esto es una obra de este tiempo, la conexión a Pinamar, que también era muy importante hacer. Digo, los pasajes, y me lo dice siempre Marinucci de Trenes Argentinos, se nos van de las manos en las primeras horas. El tren tiene un costo muy económico, porque también es una cuestión de fomento. Sí, claro. Por mucho tiempo no hubo trenes, y ustedes son más jóvenes que yo, sí. Yo llegué a ir en el tren a Córdoba, una vez que hicimos unas vacaciones en La Falda con mis viejos, llevaron el auto en la bodega, no sé qué era, un vagón de autos, y llegamos y teníamos, me acuerdo, el Renault 12, allá en Córdoba, y nos fuimos a La Falda. Y habrás tomado el tren de las sierras, probablemente. Supongo, no sé. El tren de las sierras, que es el que pasa por el río Cosquín, el puente sobre el río Cosquín. Bueno, ese es el que inauguramos hace un año y medio, casi dos, y ese es un tren que hoy se utiliza, pero con muchísima frecuencia. Pero es verdad lo de los pasajes. La verdad que la demanda es muy grande, la oferta es lo que tenemos, hemos aumentado frecuencia, aumentado servicios. Son muy económicos, es cierto que eso... Son muy económicos, porque también sabemos que tenemos duración de tiempo que a lo mejor no es la que en algún caso uno quisiera, pero, digo, mejoramos Rosario, mejoramos Mar del Plata, estamos trabajando sobre Mendoza. La verdad que este plan tiene que tener continuidad, porque si no, otra vez desmoronamos la curva, y a alguno se le ocurre que los trenes no son tan importantes en un país que es el octavo en extensión territorial del mundo, donde el tren es protagonista, tiene que serlo. Bueno, esa es otra cuestión, no el péndulo. Pero paso al bondi, porque hay un montón de preguntas también sobre el bondi. Primero, ¿ustedes controlan las ganancias de las empresas que manejan las líneas de colectivo? Porque ellos ahora empezaron a poner los carteles estos de si no nos dan aumento, nos tienen que dar más subsidios. Pero cuando yo veo la ecuación de cómo forman el costo, lo que ellos consideran costo del transporte, meten su ganancia. ¿Ustedes, a cambio de los subsidios, auditan cada línea del balance o no tienen acceso a todo? Sí tenemos acceso a lo que es todo el sistema de la estructura de costos. Siempre las empresas... Pero no, yo digo, ¿cuánto ganan? Porque conozco familias de dueños de empresas y son millonarios. Después lloran en los carteles. La verdad que los carteles fueron... Bueno, estuvieron puestos en un momento particular, hasta incluso de la vida política. Ah, ¿vos decís que tienen intención? Digo, no, son carteles que, bueno, planteaban siempre culpas para otros lados, para otros lados que no sean las propias. Me parece que en esto tenemos que ser muy claros. En el sistema de transporte, a través de la SUBE, podemos controlar kilómetros recorridos, personas transportadas, podemos controlar más. Es más, este gobierno quitó la cápsula de la SUBE solamente en el AMBA, y la pudimos llevar a todo el interior del país. Es decir, los atributos sociales que tiene la SUBE van a toda la Argentina. Empleada de casas particulares, escolares, los que tienen descuentos. Los que tienen descuentos del 55%. Eso hoy se extendió a la Argentina Federal, completa. Y eso es inyección de recursos del Estado Nacional. Hay muchas quejas de nuestros oyentes de provincias que dicen pagamos el triple que ustedes, de boleto de Bondi. Bueno, en Rosario te lo deben decir también. ¿Tienen la mira compensar eso, de algún modo? Sí. Primero le corrimos el velo a ese tema. Durante el año 2018, gestión anterior, hubo un acuerdo fiscal, que firmaron todos los gobernadores menos uno, que fue el de San Luis, por el cual se eliminó el fondo compensador al interior del país. Se lo eliminó cambiándolo por otros fondos. Eso provocó una distorsión tremenda en el sistema de transporte y la tarifa, porque además en ese momento engancharon a las 32 líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al subsidio federal directo. Algo que no corresponde. Porque la Ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, tiene que tener su propio diseño del transporte. Y fue una lucha mía durante mucho tiempo, la de que el gobierno de Rodríguez Larreta asuma su competencia sobre su propio transporte. Pero ahora, por ejemplo, para desactivar este último paro, ustedes pusieron más plata para los aumentos de la UTA acá. Y en las provincias no y hubo paro. Bueno, en las provincias, en algunas hubo paro y en otras no. Porque en las provincias es un sistema de esfuerzos compartidos. La jurisdicción, es decir, quien diseña, controla, establece las paradas, es cada provincia y cada ciudad. Lo que nosotros vamos es en auxilio. ¿En auxilio por qué? Porque hay un fondo de compensador, compensador del transporte del interior, que aumentó el 1.200% en este tiempo. O sea, eso que era casi cero, lo hemos recuperado. Estamos con el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y tenemos preguntas de los oyentes, que nos llegan por el 15.5.379.8990. Ahora los vamos a escuchar. Antes, mirá, sobre lo del tren, me señalan que el San Martín está concesionado todavía. Y con el Urquiza es de los que más quejas tiene, de los que peor anda. Entonces estábamos hablando de metrovías y ferrovías. Claro. ¿Por qué siguen concesionados? Esos trenes vienen concesionados de hace 30 años. Son dos operadores. Claro, pero las que andaban mal las fueron quitando. Así es. Se las fue quitando el Estado y mejoró. Se fue quitando. Y hoy, metrovías y ferrovías pertenecen a dos empresas privadas, que, bueno, tienen, como digo, muchísimo tiempo de operación. Sí, los rollo. Sí. Y lo que estamos haciendo allí es ahora ver de qué manera se vuelve a licitar este sistema. Nosotros creemos en la cooperación, en la iniciativa pública y privada, en que haya expertise, que haya también empresas que, como ustedes saben, Sofse hoy tiene la mayoría de los sistemas ferroviarios. El Estado, digamos. El Estado, Sofse es la empresa operadora. Está bien, pero a estas les renovaron hace poco, por un año y medio, la concesión. Así es, 18 meses de concesión. ¿Y por qué se han dado mal? De prórroga de esto, porque es necesario hacer una licitación, es necesario llevar adelante todo un proceso. No es de un día para el otro que se puede hacer una, cerrar una concesión de más de 30 años. Con lo cual estamos en ese proceso del armado de los pliegos para licitar estos dos ramales, a esto ustedes se referían, que la verdad que llevan a muchísima gente, tienen una gran participación en el sistema, pero que hoy están en proceso de licitación. En esa prórroga que es solamente para licitar y para que también se hagan los, lo que se llama, todo lo que es la rendición de cuentas de la concesión. Y le digo para que tome nota que es el San Martínez de las que más estamos recibiendo, la crítica del servicio, Estación Paternal Paralizada, también Chacarita, digo para poder tomar nota también sobre estas concesiones. Vamos a ver qué dijeron los oyentes en la línea de WhatsApp. Y seguramente volvamos para cerrar ya. Escuchemos. Una pregunta es, ¿cuándo van a habilitar la estación Chacarita del tren San Martín, que está cerrada desde antes de pandemia y es la conexión con el SubTV para muchos usuarios? Y otra vez, nada, las malas condiciones de higiene que tiene el tren San Martín, que es terrible en las condiciones en que se viaja. Ahí está, para el ministro. Se lo tomo, se lo tomo para, en cuanto a la higiene, los controles que tenemos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte son permanentes. Y la verdad que no tenemos, en este sentido, una cuestión, sobre todo en algunas líneas, puede ser más que en otras, pero no tenemos cuestiones que sean, digamos, de falta de higiene o de algo que sea ostensible. Sí, vamos a seguir siempre controlando, la CNRT tiene un equipo especializado para hacer este tipo de controles que son habituales, que son constantes, y que además tomamos, porque tiene su línea de CNRT, su 0800, para que cualquier tipo de reclamo sobre esto, la gerencia, que creo que es la gerencia que tiene CNRT, de calidad se denomina, gerencia de calidad de CNRT, toma todos estos reclamos, inmediatamente los impactan las empresas. Bueno, pero empiecen a agilizarlos, porque hay algunas cosas que están tardando mucho. Otro oyente más, dale. Hola, buenas tardes. Una pregunta para el ministro. ¿Qué novedades hay con el ferrocarril transpatagónico? Hay una ley de la década del 90 que manda a construirlo, y todavía los de la Patagonia estamos esperando. Uy, ni sabía. Gracias, saludos. ¿Qué es eso? No tenía idea. Es exactamente así. Hay dos grandes proyectos ferroviarios en Patagonia. El transpatagónico, que es de índole transversal, y el norpatagónico, que es de índole horizontal. Yo le diría que el que está más avanzado es el norpatagónico, porque tiene la posibilidad de inversiones chinas, del mismo banco que ha financiado el Belgrano Cargas, que es el ferrocarril federal más importante del país, es mano del Estado, pero el transpatagónico y el norpatagónico hoy están dentro de los proyectos. Hoy son tramos recortados. En cambio, el norpatagónico es el que va de Anielo a Bahía Blanca, y ese hoy tiene un gran interés, sobre todo por la provisión de Vaca Muerta. Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas, con lo cual estamos trabajando fuerte en eso. Y en el viaje que hizo Sergio Massa a China, que yo acompañé, uno de los grandes temas fue el norpatagónico. El transpatagónico es una ley de Lorenzo Pepe, que la verdad es que es un gran proyecto, de alto costo, pero de enorme inversión también en lo que es la comunicación, en lo que es la carga. Ustedes saben que los trenes, muchas veces se habla de los números de los trenes, pero yo diría la externalidad de los trenes es muy grande. ¿Por qué? Porque genera economías regionales, las fortalece, dinamizan el comercio, la producción, el trabajo. Entonces, yo veo cuando escucho a algunos dirigentes de la oposición, sobre todo, que hablan del costo del ferrocarril, siempre lo transformo en la inversión y en la colateralidad del sistema. Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya se nos fue recontra el tiempo. Una última, porque ha sido también un rasgo de este año, las protestas en el subte por el asbesto. Yo sé que está en la jurisdicción de la ciudad, pero a vos como ministro de Transporte, ¿qué te parece? ¿Qué evaluación haces? ¿Hay asbesto? ¿Es intolerable? ¿Es tolerable? Los trabajadores del subte dicen que no se puede laburar así y por eso piden la reducción de la jornada. Y mostraron, nosotros entrevistamos a una neumonóloga, muestran casos concretos. Un muerto, tres contagiados de cáncer. ¿Cómo lo ven ustedes? Que esto es así, es así. ¿Por qué? Porque la misma ciudad de Buenos Aires ha iniciado un juicio contra el Metro de Madrid, que fue el que le vendió los 36, en este caso material rodante, 36 vagones, con esta condición. Creo que esto, la propia ciudad, cuando hace el juicio, reconoce el problema. Y lo reconoce de una manera clarísima. Dice que es una estafa. Lo que le han hecho. Bueno, frente a una estafa o frente a lo que fuera. Cuando está en juego la vida humana, todo tiene que ser primero con plan de contingencia y luego con reemplazo. Entonces, si bien es cierto que los subtes no son una competencia del Estado Nacional, han sido transferidos, y esto ha sido una compra que ha hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros sí tenemos que decir que hay que prevenir, hay que hacer un plan de contingencia, y hay que reemplazar rápidamente algo que la propia ciudad ha reconocido en cuanto que parece que lo reconoce en el juicio, pero no tanto en la opinión pública. Y hablando de dónde va la vida, en los colectivos, ¿cuándo piensan apurar la instalación de camaritas para que no pase más lo que pasa con los choferes habitualmente, o les cortan un dedo, o los matan de un tiro para robarle apenas lo que llevan consigo? Las cámaras están previstas dentro de, incluso en la provincia de Buenos Aires, hay una ley especial sobre la incorporación de cámaras, y están dentro del subsidio. Esto lo ha dicho muy claramente el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que trabaja mucho en este tema. O sea, ustedes las pagan, pero ellos no las instalan. Se van instalando paulatinamente. Pero también es verdad que ahora estamos ya trabajando fuerte con el Ministerio de Seguridad. En las próximas semanas, muy cerca, vamos a tener la instalación del botón de pánico del sistema SUBE, en donde, por supuesto, de una manera reservada va a haber un botón en el cual se puede uno conectar inmediatamente con el 911, con el sistema de seguridad, de emergencia y de prevención. Es decir, que también estamos haciendo eso como una manera de dar mayor seguridad a un sistema que tiene, por supuesto, que tiene momentos en donde hay robos, hay lo que conocemos todos en la calle. Diego, gracias por venir. Un saludo grande para ustedes. La seguimos la próxima. Diego Giuliano, Ministro de Transporte. Acá, pasaron cosas. Y qué sé yo.